¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Más Crohn! Estamos a punto de comenzar el encuentro entre Troncos y Sporting. Sporting viste de negro al lado derecho de la cancha. Ellos vienen desde Viña del Mar. Troncos juega de verde. Me parece que eso fue un no con. Pelota para Sporting. ¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Dale, cumbidos! ¡Tómate! ¡Chau! ¡Destao, Eliza! ¡Vale, Castro! ¡Hace la patria! ¡Vale, Castro! ¡Hace la patria! Deja de sol. ¡Calpa! 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 ¡Calte troncos! Puro contacto, a pereza no contacto nada, eso lo que van a buscar todo el rato es Sporting, es Sporting en el mismo jugómetro. Sporting se debe ver para batear el H. Conversión, el marcador queda 7 para Sporting, 0 para Troncos. ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos, papaya! ¡Vamos, Chelsea! ¡Vamos, papaya! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos, Luciano! ¡Comforting! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Marcelo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Bien Castro, bien Castro, a la otra sale, vamos, a la otra sale Giro, 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 giro Giro, giro, giro Buena Peñito, buena Peñito Trae de troncos, el marcador queda 10 a 7 y el equipo local toma la delantera Vamos bien los gordos, muy bien los gordos Vamos poderosa Número de R, bien, bien Vamos Felipe, vamos Felipe, somete, sometelo, somete la primera, ya lo tienes listo Sin conversión, ahora si el marcador queda 10 a 7 y va ganando el equipo local Giro, abrense, abrense Abrense, abrense No con de troncos, pelo taparás ¡Gracias! 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 Bien, bien, bien verde Muy bien, ven, ahí lo tienen controlado, ven, ven Bien, muy bien, bien ¿Qué pasó, ref? ¿Qué pasó? El rack, el rack limpio, ref Se ve un juego bastante áspero ambos equipos No hay gente, bien, ven, eso me ven, vamos ¡Hago la presión, ordenate para presionar! ¡Ordenate! ¡Sí! Sin conversión El marcador se mantiene 10 a 7 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 Buena, buenísima Póngale, 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 Jardito Sigue parado, sigue parado Qué buena, qué buena, qué bonito Qué bonito, qué bonito Entra por el lado, en el gol Trae de troncos Me adelanté, a ver si Trae de troncos El marcador queda 15 a 7 Qué buena, los jóvenes Se nota el peso de Carlos Morandé Pero vaya, bien, bien, bien Vamos, 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 vamos Dale, dale, te falta vos Vamos, primera línea, hay que se meternos un poco más Hay que se meternos un poco más Y Y No hay conversión El marcador se mantiene 15 a 7 Han estado bastante mal las patadas hoy día Te Quivo, ve, que se meternos un poco más ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡No te pasa el negro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Saltale! ¡Saltale! ¡Saltale, buenante! un poco de aspereza y no se olviden que con el engranaje abajo a la derecha ustedes pueden poner las jugadas en cámara lenta buena 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 ¡Gracias! 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 ¡Conversión! ¡El marcador queda 15 para troncos, 10 para Sporting! ¡Marcador! ¡Fijar! ¡Fijar! ¡Todos los otros! ¡Si! ¡Gracias! ¡Ensig Jahrhume! ¡Fijar! ¡Fijar! ¡Fijara! ¡Fijar! Buenas tardes. Buenas tardes. Cerradito, cerradito, cerradito. Dale, dale. Apoyo. Buenas tardes. 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 Díganme a la Fija Empuje Es pica Sigue rompiendo, sigue rompiendo Sigue rompiendo Dale, dale, ahora sí Ahora sí le vamos contra uno Aguanta, aguanta, quemba ahí Anda abajo, anda abajo Buena carrito, aguanta, aguanta carrito, vamos Ya estamos, ya estamos Trae de troncos Pasan adelante con el marcador Y queda 22 a... Perdón, 20... ¿No fue? No fue nada señores, no dije nada No se olviden que pueden adelantar y retroceder el video cuando ustedes quieran Y que con el engranaje de abajo a la derecha pueden ver las jugadas en cámara rápida o cámara lenta El marcador queda 17 para Sporting, 15 para Rampos Y concluye el primer tiempo de troncos vs Sporting El marcador queda 17 para Sporting, 15 para troncos Nos vemos en el segundo tiempo Está a punto de comenzar el segundo tiempo de troncos vs Sporting Sporting juega al lado izquierdo de la cancha Ellos terminaron el primer tiempo con 17 puntos Troncos 15 ¿Comiste algo? ¡Alguien! 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 ¡Ay yo te tiro más allá que no queréis subir! ¡Gracias! O sea, dale airescalines estar a los rats Bueno chateos Yo tomo los tangio matCal y te lo permité ser así No me gusta No me gustan No me gustan esas cuestiones Nooo No, entonces es una broma, devuelval ya ¡¡Un experimento social! pienso que lo compras yo de公 450 Oye Pico me reclamaron por la pizza para acá comer una Yo me comí una pizza recién Pero me la comí solo para que no me reten Hoy voy a editar Voy a imitar tu voz y voy a poner comentarios encima Conversión Sporting Agranda un poco la distancia Y queda 20 a 15 Vamos Tronco Vamos Tronco Concentración ahí Que no puede pasar Cosas fáciles No hay nadie acá Eso dolió muchísimo en los doidos Vamos Tronco Vamos Tronco Vamos Tronco Vamos Tronco Cero Más allá Cero 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 Allá en distancia, tiene que ser cerquita, no hay que ir a la pasión sensible. ¡Vamos, Tula! ¡Vamos, Tula! Buenas, buenas, bien, bien, verde Aquí sale Vamos, gusta Finito, Bustamante, finito Vamos, póngale, 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 póngale Parados de vosotros, vosotros estamos parados Oye, se forma para empezar yo, referee Referee, algún tiempo Hay un tiempo para entrar Vamos, forward ¡Vamos, forward! ¡Vamos, forward! ¡Vamos, forward! ¡Vamos, forward! ¡Vamos, forward! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos, forward! ¡Vamos, Colomita! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, forward! ¡Vamos, forward! ¡Vamos, forward! ¿Qué pasó? ¡Está fuera de ustedes! ¡Vamos, torre! ¡Vamos, sentélo de vuelta, forward! ¡Vamos, forward! ¡Vamos, forward! ¡Cero! ¡Mira frente! ¡Corre! ¡Mucha vida! ¡Mira frente! ¡Mira frente! ¡Mira frente! Hay que gritar toda la púdala. Hay que gritar toda la púdala. Hay que gritar toda la púdala. ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Buenos! ¡Buenos! Bueno, aprovechamos de agradecer a Troncos por el constante apoyo que le dan al canal Sin ustedes no podríamos ver tanto rugby como estamos viendo ¿Está bien? ¿Muy largo o muy corto? No Como ves el guirte Que hay que reconocer a los clubes que apoyan De hecho lo nombró todos los clubes ¿Tienes malo? ¿Tienes malo? ¿Tienes malo? ¿Tienes malo? El partido está bastante áspero, los jugadores se los ve un poquito acelerados Viene otra patada más en contra de tronco, la barra local no se muestra para nada satisfecha El marcador que va 20 para Sporting, 15 para troncos Corren aproximadamente 10 minutos del segundo tiempo Ten Muy buena patada, justo en el centro de la H 23 a 15 queda el marcador 23 Sporting, 15 troncos Salen, salen Adiós ¡Toma! 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 Está súper bueno que hayan puesto música... ¿verdad? Como que... me van a monetizar el video, pero no me importa. Se me cayó mal en la huelpa No hay que regalar nada Dar hasta que duela Ese debería ser el lema de ronca Darles hasta que duela Si, si Concepto de vida Cuando echamos esta pequeña pausa Para recordarles que ustedes pueden adelantar Y proceder la jugada cuando quieran Ahí por ejemplo vemos como un jugador Ahí no sé que está pasando No sé que quería conversar Pero se fijan Si, lo paró Yo tengo 12.35 ¿Cuánto llevo? Me ahorro los comentarios Ustedes mismos pueden ver lo que pasó Y gracias a Mattronic Lo pueden ver una y otra y otra vez Es el Carlos, ¿verdad? El 8 El 8 es ¿Quién es el 8? Es el chico de Chillanca ¿Me han seguido? Juega ¡Juega! ¡Adela! ¡Mira! 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 Árbitro falla a favor de troncos. ¡Hágalo la antigüita! ¿Cuántos piernas? ¿35? ¿Cuántos piernas? Yo llevo 15 Ah, pero ¿La paraste con el... Cuando levanta la mano, ¿y si? ¿Pero tú no podés? No, no podés. De hecho, uno de los motivos por los cuales la intro es cortita, es para que la duración del partido sea más o menos la duración de la... ...de la jugada. Ahí está, estamos adentro, vamos, está adentro. Solución muy complicada para Sporting. Pero mira la línea. Trae de troncos. Todos logran empatar. ¡Bien verde! ¡Catorce! Marcador queda 20, 23. Más la patadita. Con la patadita podríamos quedar en 22. La diferencia mínima en el rugby. ... ... ... ... ... ... Sin conversión. El marcador queda 23 para Sporting, 20 para troncos. ... Este es un partido de intermedia. ¡Estamos ahí! ... ¡Muy bien! ... Si yo los vengo a agarrar, para verlos ganar. Quería jugar con esta francesa y no sé qué así. No me mongas por allá. Vamos a entregar amor, no. Es un chiste por ser gasoados y no se pongan graves. Trae sin conversión. Buena. Bien, 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 señores. Qué fútbol esto, muy bien. Ustedes, no, sáquenlos, sáquenlos. No lo voy a comparar. ¡Muy bien, Verde! ¡Es el Espíritu Verde! ¡Lucha! ¡Vamos, Busta! ¡Muy bien, Verde! ¡Muy bien, Verde! ¡Muy bien, Verde! ¡Está derribando, está derribando el negro de la carreta! ¡Muy bien, Verde! 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 ¡Muy bien, Verde ¡Papaya! ¡Papaya! ¡Ahora está! ¡Oh! ¿Por qué? ¡Carlo con de tronco! No pasó, desapercibió para el árbitro. ¡Vuelve al penal! ¡Vuelve al penal! ¿Qué está cobrando el árbitro? ¡Vamos, Gerardo! ¡Carlo! ¡Vamos! ¡Dale! Pensé que haya causado algo antes. ¡Vuelve al penal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Quieto! ¡Echa el lugar! ¡Tú y el lugar! ¡Lleva! 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 ¡Trae de tronco! Tronco finalmente logra posicionarse en la delantera con 25 a 23. Bueno 25 a 23 sigue siendo el puntaje que está ganando. ¡Vamos Carabillo! ¡Vamos Luka! Cinco, cinco. ¡Vamos Chinito! ¡Vamos Verde! ¡Ustedes son buenos para esto! ¡Vamos! ¡Ahí me gusta Verde! ¿Qué puedo decir? Cuando tiene razón, tiene razón. Tronco va ganando. ¡Ah! ¡No! 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 Dedíquense a jugar Juguemos, juguemos, juguemos Callao, juguemos ¡Vamos, Jensi! ¡Vamos, Jensi! ¡Vamos, Jensi! ¡Abre, abre, abre! ¡Vamos, Jensi! ¡Vamos, Jensi! ¡Jaramillo! ¡Incorpórate, Jaramillo, al juego! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, bravo! ¡Qué imbécil! ¿No fue try? ¿No fue try? ¿Qué pasó ahí, señores? No fue try, pero era un imbécil. Bueno, una imbécilidad mejor que un try, así que... ¡Estamos bien, estamos bien! El marcador queda 23 a 20, Tronco va ganando. Gran avance de Sporting. Un equipo muy fuerte. Se ve que no se pueden cometer errores frente a ellos, pues los aprovechan. ¡No, no, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Nos pietos! ¡Jaramillo, ven! ¡Nos pietos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El tuyo! ¡El tuyo! ¡Arriba! 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 ¡Tú lado! ¡Tú lado! ¡Vaya abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Gusta! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Gusta! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Enra! ¡Entra! ¡Aquí está! ¡Vente! 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 ¡Vente para acá! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! 28 Con aproximadamente 28 minutos del segundo tiempo Se ven muchísimas patadas el día de hoy Y Sporting no logra la conversión El marcador se mantiene 23 para troncos 20 para Sporting Perdón, 25 para troncos, 23 para Sporting ¡Arbitro! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahi! ¡Vamos, cabellón! ¡Vamos, cabellón! ¡Acuántame eso! ¡Vamos, cabellón! ¡Sin manos! ¡Sin manos! ¡Sin manos! ¡Marejo, manejo, manejo! ¡Fueguen, fueguen! ¡Jaramillo! ¡Vamos, vamos, que está en juego, que está en juego! ¡Vamos, vamos, 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 que está en juego! Acompáñenos a ver esta triste historia. ¡Vamos, vamos, que está en juego! ¡Vamos, vamos, que está en juego! ¡Vamos, 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 que está en juego! 35-23 señores Tronco logra un excelente segundo tiempo han dado vuelta al partido Quedan los últimos minutos 37-23 37-23 37-23 38-23 38-23 38-23 38-23 39-23 39-23 40-23 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 ¡Vamos! 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 ¡Asturipe! ¡Asturipe! ¡Fronting the line! Los Maritos Cancheros por las peladas ¡Canchelo! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Esto se va a descontrolar Están los últimos minutos Bien cobrado, el árbitro lo miró y lo advistió Amarilla ¿Viste lo que estáis haciendo con ese cabrón? Tan agresivo El del altar blanco lo tiene... El del altar blanco lo tiene... Cuidado ¡Tira, tira, tira! ¡Gracias! ¡Abajo, ahí está! ¡Sí, chino! ¡Ábrete! ¡Muy bien! ¡Ábre, ábrelo! ¡Ahí está! ¡Póselo, póselo, póselo! ¡Vamos! Son los tamantes No pueden invitar a Cóncelo El chavazo en la familia ¡Jotalo, póncele! ¡Y encima grabando! Está como lo borrota de Matt Crony Oye... ¿Qué estás enseñando de esas cosas? Todo bien ¿Vacaso tiene mareaos? ¡Vacaso, no tiene mareaos! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! ¡Vamos buscámoso, equipo! ¡A lo último! ¡Vamos buscámoso! Bueno, recortamos a toda la gente que nos está mirando Que nosotros presentamos un relato fiel de lo que es el rugby Y eso no incluye censuras Representamos la opinión de la gente acá Hay que recordar Esa es la Barbie mala La novia de Barbie, tacleó Termina el encuentro entre Ronco y Sporting Muchas gracias a todos por haber seguido hasta el final del video